México ha decepcionado en su primer duelo de la Copa Oro W 2024, empatando a ceros con una selección argentina que representó bastante poco. Lamentablemente, el peso del escenario y el campeonato se le fue encima a nuestras futbolistas, que vuelven a quedar lejos de las expectativas que genera la competencia en la Liga MX. Desde Cancheras deseamos que en el siguiente encuentro logren conjuntarse de mejor manera, pues en el último nos encontraremos con la todapoderosa selección de Estados Unidos. Aquí te cuento detalle el desarrollo del partido. Comencemos. La selección mexicana de fútbol ha comenzado su aventura con el pie izquierdo en la primera Copa Oro Femenina de la historia, disputada en territorio estadounidense. El grupo de las dirigidas por Pedro López es compartido por las anfitriones, República Dominicana y Argentina, la primera rival que enfrentamos la tarde de este 20 de febrero. En los últimos 5 partidos de todos los torneos, la tricolor había conseguido 4 victorias, perdiendo por última vez en julio de 2007, por la mínima diferencia. Apenas al 8, la debutante Karen Luna fue derribada con una tacleada a los rugby por parte de Brown, que suspiró con muchísimo alivio al observar lo que pasó después. Eso porque Rebeca Bernal se paró firme en el punto de Cal, como siempre lo hace en la Liga Mexicana, pero de manera absolutamente increíble esa pateó cruzado con extrema potencia, errando la más clara oportunidad que regala este deporte. El agobio continuó desde la pelota parada y las jugadas de creación colectiva, aprovechando la ansiedad y menor experiencia de las jugadoras sudamericanas. El talento de María Sánchez y la velocidad de recuperación provocaron mucha presión en el área contraria, con la sensación de que más temprano que tarde se abría el marcador. Luna era la más activa por la banda derecha, ungiendo como un estilete cada vez que se le presentaba una ventana de espacio. No obstante, los minutos corrían y las imprecisiones acumulaban una tras otra, incluso cuando la presión albiceleste no era tan importante. El pánico escénico tomaba protagonismo en la mente de nuestras jugadoras. De cualquier modo, la Mago Valle desbordó y recortó como la cra que es, seguiendo al centro hacia Charlin Corral, que tocó suavecito a izquierda, entregando las manos de la arquera. Barreras confió demasiado en su juego de pies al quitarse un atacante, y poquitito después se extravió dentro de su área, salvada por la cobertura de la saga. La Bombi tuvo una oportunidad clarísima de poner el primero, más le sacaron en la raya de gol. A continuación, Corral se echó el pastel solita, definiendo mal a un costado del palo. De la frustración de Sánchez, abandonada en un lado. Desde el tiro de esquina, Roque terizó la piel, aunque el último toque fue de Greta Espinosa para despejar. Cerca del 40 voló una parábola larguísima de Sánchez, que Luna medio espantoso, y no logró patear a portería. Terrible. La primera molestación fue para Karina Rodríguez, cuando por accidente le metió un rodillazo a Yamila, la figura de su país, que se tomó largo rato para ponerse de pie. Un pisotón sobre el valle fue provocador de la María Paranúñez, autor a otra falta intrascendente. Terminó la primera mitad con un testarazo dentro del área, que no llevó dirección, y Argentina se fue a descansar, con una tranquilidad del 0x0. En el arranque del complemento, López sacó a la percibida Rodríguez a cambio de Chely Torres, y Luna volvió a intentarlo por su pasillo. Sin embargo, el centro no llegó a buen destino. Al 52, Carla Nieto cometió el terrible error de barrerse con los tachos por delante, ensartándolos de lleno en la espinilla y tobillo de Núñez, pero la árbitra solo la castigó con el tarjetón amarillo. Mientras la futbolista en un mar de lágrimas era atendida por los garenos, sus compañeras presionaban a la colegiada, mostrándole las manchas de sangre en sus calcetas. Por fortuna, la CONCACAF no implementó el VAR en esta ronda, y la acción no se revisó. Ovalle le puso un buen centro al ex de los Tigres, que remató con la nuca, y no le concedieron el tiro de esquina. Con media hora por jugarse, México no encontraba ningún tipo de conexión al ataque, faltas todas de creatividad e imaginación para armar jugadas de peligro. La última línea simplemente no sabía cómo asociarse para entrar a las sudamericanas. Fue entonces que el entrenador español se decidió realizar dos modificaciones, dándole minutos a Kiana Palacios y Yasmin Cazares, retirando a Charlene y la desaparecida de Stephanie Mayor. Como si fuera una película de pesadilla personal, la Capi Bernal corrió a segundo palo y llegó plena para quitarse la malaria, pero le pegó muy mal a la pelota y se perdió otra vez de la anotación. Si te hace falta goles, si tu sistema de juego es de cierta manera, ¿por qué no hacer de servicios de jugadoras que han sido muy relevantes en nuestra liga, que han sido muy contundentes, que tienen el olfato pulido a la hora de meter estos goles? Entiendo y respeto las estrategias, pero no puedas ser calidad de jugadoras o prescindir de esa calidad de jugadoras a la hora de estar en la ejecución de tu juego cuando te hace falta goles. A Kiana también la amarillaron, pero ahora fue sin razones, pues la falta debió ser considerada a su favor. El arbitraje también sufría de las inconsistencias del juego. Instantes después, lo canchero le brotó a las argentinas, cuando la guardameta comenzó a perder tiempo tras un choque futbolero con Ovalle, ante la inoperancia de la jueza central canadiense, Mira Marcotte. De pronto el partido cayó en un marasmo brutal, sin opciones para nadie, aunque las de Franja seguían perdiendo el balón en zonas incorrectas. La maga quería reaccionar ahora por la banda puesta, más que su tirito fue directo al regazo de la vestida de negro. La arquera de las Tuzas la apostó toda su suerte a una salida al borde del área, donde se barrió con las piernas por delante sobre Dos Santos, y apenas logró sacar la esférica. Salvándose de cometer un penal, la bombi se marchó a descansar para que jugara la multicriticada Ordóñez, que apareció una sola vez en todo el rato que le tocó sobre el campo. Como ya verás a continuación, en las postrimerías del compromiso, la futbolista de Juárez se sentó al bufete del área, y se devoró un gol cantadísimo, que habría cambiado el rumbo de la participación en este torneo. Se agregaron 7 minutos, donde Mallorca le dio un caballazo a Casares, sin consecuencias graves. También Ordóñez tuvo un remate de cabeza en su única chance, desperdiciada como casi siempre que se pone la verde. Justo antes del cibatazo final, la tricolor no supo cómo diablos abría el candado argentino, cuyo E.T. se va sonriendo por el puntito sumado. De nuestro lado quedamos con muchísimas dudas de cara a lo que viene. Desafortunadamente el camino inicia con bachas, así que el duelo contra República Dominicana se pinta como esencial para avanzar al menos en segundo lugar del sector. ¿Piensas que la tri podrá mejorar para el siguiente cotejo? ¿Cuál crees que sea la razón por la cual no pudieron vencer sus propios fantasmas? ¿Consideras que tendremos la capacidad de competir con mejores selecciones? ¿Te parece que Leisha Cervantes y Kati Martínez habrían ayudado para un resultado diferente? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con tus amigos futboleros. También te recuerdo suscribirte, pues tendremos el recuento de todo lo que ocurre en la Copa Oro Femenina, solo aquí, en Cancheras. ¡Gracias!